¿A dónde vas? Tú eres un hombre malo. Así es, negro, malo como ninguno. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¡Ah, la celda! ¡La celda da vueltas! Es como si estuviera ebrio. ¿Hay un poco de whisky? ¿Qué ocurre? ¿O qué? Los negros deberían tener su silla eléctrica. Los blancos no deberían sentarse en una silla para negros. No, señor.